Yo, yo me hubiera quedado de dormida más tiempo, pero luego en mi mente dije, no me va a regañar yo. ¿Por qué? ¿Por qué él viene así, me regaña? Porque es muy huevona, es que allá en la casa pasa dormida día y noche, día y noche, solo dormir, dormir y dormir. Yo no pasa solo dormir y dormir. Allá en la casa. Entonces le digo que tiene que, a la delicia, tiene que hacer algo, algo productivo, porque con pasar dormida todo el tiempo no está haciendo nada a uno con su vida. Y entonces me dijo, es que no tengo nada que hacer. Le digo yo, claro que sí, cuando estamos en la delicia, si le gusta cocinar, cocina para todas las plagas, postres para todas las plagas, ve a ayudar a hacer las tortillas, no puedo. Entonces aprende, ve a ayudarle a las mexicanas a cocinar, tantas cosas que hay que hacer. O que vaya con nosotros acá a trabajar también. Pero a la hora de comer y probar la comida mexicana, yo, yo, yo quiero, yo quiero. Hasta me empujaba, camarada, juela, dije yo. Sí, dramático. Qué ricas estaban, de verdad. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me dio mucho gusto que viniera. Gracias. ¿Cuál es su nombre? María de los Ángeles. María de los Ángeles. Muchas gracias, Margarita. Por eso la ticería se llama Ancho. Sí, 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 ya me llené. Y quería una entera, imagínese. ¿Usted no ha comido? ¿Usted no ha comido? ¿Usted no ha comido nada? Pero. No, cométela a nadie. Dejé la pedazo. No, dejé la pedazo, a nadie le cométela. No, pero es que la dejaste ahí empezada y eso no. No, eso sí, no. Hola. A ver. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Porque usted no nos quería, no nos quería saludar, ¿verdad? Pues estoy penoso a la cámara. Ah, bueno. Aquí se le quita la pena, no se preocupen. No, estoy penoso a la cámara. Gracias por la invitación. Están riquísimas las pizzas y es un gran honor estar con ustedes por acá. Así que muchas gracias. No, al contrario, es un gusto. Gracias. Gracias. Somos fieles fans. Así me levantaba. Casi cinco años. Cinco años ya de seguirnos. ¿De seguirnos? Desde que, como dicen todos, desde que la Nayeli estaba chiquita. No, y a veces estamos, a veces él se va a trabajar porque él es saxofonista. Ah, ajá. Saxofonista. Se va a trabajar y a veces lo ve y a veces. Ya viste, es como ya lo viste. Es que en la noche nada más, en la noche es cuando vemos ya todo. Ajá, ok, la playlist. Los videos del día. Los videos del día. Todos los días. Prácticamente todo. Ya la rutina prácticamente. Es una rutina. Mientras están trabajando, están viendo los videos. ¿No hay clientes o vienen? Videos cocinando. Ajá. Ajá. El chambre. Ajá, el chambre. Ahorita está en el chambre de la Daisy con Armando y Zappo, ¿verdad? Ah, sí, el Zappo. Ajá, ya estamos viendo. Este Zappo, este Zappo. No, dice la verdad. Ajá. Bueno, pero muchas gracias, de verdad. La verdad es que yo creo que cuando llegamos a Cancún vamos a estar viniendo aquí. Porque sí está bueno. Sí, cuando gusten este sustante. Muchas gracias. Miren, yo ya llevaba un rato de no comer una pizza porque, pues sí, porque me pusieron a dieta. Pero, qué mejor manera de quebrar dieta, honestamente. Es que así está bien rico. No, no, no estamos bien, gracias. Y después, ¿qué le vas a hacer? Yo no te lo comí. ¿En qué la vas a calentar? ¿En qué? Sí. ¿En qué la vas a calentar? Sí. ¿En qué la vas? ¿En qué la vas a calentar? ¿En qué la vas a calentar? Ah, para El Salvador. Es decir, vos va a tu mamá, le puedes llevar una. ¿No puedes? ¿No puedes? No puedes. Sí, sí, puede. Sí, puede. Sí, puede. Sí, es comida. Pero, no, eh... Bueno, lo tienen que llevar en la mano. Ajá, en la mano. Así como vos traías tu pizza, no pisa traía. Ah, sí, va a la mano. Sí, hermano, porque si lo llevan en equipaje o algo, ahí sí se lo van a quitar. Ajá, porque yo traía todos los camperos, yo lo traía en la mano, me lo tiraron. Pero depende, pues, depende. Pero para allá, sí. Pero para allá. Pero vas para El Salvador. La llevas más que tienen hasta cajita ahí, mira, te la llevas en la cajita. Bueno, mi suegra, su mamá vive en Veracruz y ha llevado pizzas así en la mano. Sí, sí, deja, no hay problema. Dele, hermano, no hay problema. No, no, por mí estoy bien, yo no sé de ellos, pero yo estoy bien. Mejor nos dice poner todos los tacos. Fíjense que yo no tengo que ir a dos tacos más. Sí. Pero la cosa es que también quiero guardar espacio para los tacos, para el restaurante. Ajá. Y para la hamburguesa más noche también. Uy, le digo que... De la casa. La de allá, pues, la del snack. Lo voy a rentar para cuando ellos se querían rentar. Ah, cuando guste. Sí, usted ya se va bien. Gracias. Y le digo que ahí hay un comercio y hay una taquería que es rico suadero. ¿Cómo se llama el lugar que lo venden para ponerlo en la habitación? No sé cómo se llama. O la residencial, si está cerca podemos buscar la residencial y nos vamos. María Turquesa. María Turquesa. María Turquesa. Ajá. Y la calle es toda la Chacomol. Hasta allá está. Es la avenida principal. Ok. Está de aquel lado. Es paquerías por todo eso. Pero de hecho, de ahí donde está la casa, su casa. Gracias. Está como a 25 minutos hacia la zona hotelera. Ajá. Ah, ok, ok. De hecho... ¿Por qué llega derecho? Así es. De hecho, está la zona hotelera 2. Isla... Isla Blanca. Isla Mujer. Ah, ok. Y del otro lado es la zona hotelera Cancún. Ah, entonces hay otra zona hotelera. En serio? Sí. Ya hay otra zona hotelera. Eso no sabía. Es nueva. Sí. Hay unos hoteles muy bonitos por allá. Por ahí no hemos pasado. No, ahí no hemos pasado. Sí. ¿Cómo se llama zona hotelera? ¿Qué? Es, este... Mujeres. Isla... Isla Mujeres. Ok. Pero... Está aquí. Está aquí Cancún y está Isla Mujeres. Ok. Sí. Pero no es Isla Mujeres. Isla Mujeres. Isla Mujeres al otro lado ya de la isla. Sí. Es bueno. Es parte del municipio Isla Mujeres. Ah, por eso se llama. Sí. Por eso se llama. Entonces Isla Mujeres es un municipio. Sí. Ya. Sí. Sí. Está cerca. Vaya. Ya. Entonces nos damos la misión. Los tacos le digo que ahí les dije. Dicen que el desadero no. Pero le digo que los desadero están muy ricos. No cualquiera. Pero está... Es... Es así un lugar como una casa como esta o está en la calle Isla? Es un restaurante. Un restaurante. Ok. Un restaurante. Ok. Es uno o hay varias. No hay varias. Hay varias. No hay varias. Ok. Es que la comida está rica en el hotel verdad? Demasiado rica. Sí. Pero cuando venimos, venir a México no comer tacos. Sería como que... Ajá. No es que vení a México. Yo no me he comido ni un taco. Yo un taco del hotel no lo he probado. Yo sí. Están ricos también. Pero no son tacos. Es la tortilla y la carne que te dan. Pero no son tacos. Como ponerle su salsita. La verdura que le ponen. O sea... Un hotel. Ajá. Tacos del hotel. Con lo que sobra. Verdad? En la mañana. Yo siempre le echo a usted. Porque a veces usted dice. Ay, mira, taquería es así. De la calle. A mí me gusta eso como de que esté en un restaurante. Además que no. A mí me gusta lo de calle. Pero no es un restaurante. O sea, es... Es un restaurante pequeño. Es una taquería. 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 Nada más que ahí también venden cortes. Así es. Uy, hamburguesas de esas. Hamburguesas de panahón. Con correa. Cirlón y todo. Oh, cirlón. No saben cómo se llama el lugar específico para buscarlo. Un acuerdo. Un acuerdo. Ajá. Pero como dice que es para un negocio. No puede ser que no nos encontremos. ¿Qué color es? No. Pero si gustan... Yo lo puedo unir. Lo pueden. Si quieren una colorita, creo que ya está abierta a esta hora. Ajá. Pero si quieren regresar más tardito, pues también lo pueden llevar así. Claro. Gracias. Con mucho gusto. O sea... Ah, fíjense que ella hasta me ofreció que nos iban a recoger el hotel para que vinieramos acá. Ajá. Y cuando bussen, me avisan. Muchas gracias. Me avisan y con mucho gusto. Ay, qué amable usted. Yo me pienso que era de aquí. Me pone a moler queso. Y le vas a quitar la chamba al sobrino. Ajá. Ajá. Si yo viniera aquí para lo que me gustaría hacer a mí. Para que tome la pizza. ¿Qué? Ah, a partir la... Preparar el... Ya ven que va a llenar la yeliva. ¿Y el pan quién lo prepara? ¿Usted? Usted lo hace. La masa. Bueno, yo lo... Yo lo hago y a mi sobrina le enseñé a hacer la masa. Y a... Porque no a cualquiera... Es con máquina o a mano. A máquina. No a cualquiera le... Le da el toque. Aunque sea máquina a mano, no a cualquiera. El toque. O sea, no a cualquiera le... Se le sube la masa. Ajá. Porque ahí... Hay que tiene masa fría que la masa. Ajá. Ajá. Por la mano. Y yo, bueno, yo mucho tiempo cuando empecé el negocio, tuve como cinco años. Más. Más haciendo la mano. La mano. Él me ayudaba. O sea, tenía más pena empezar. Pero no. A mí definitivamente la masa no. No se le da. No. Me queda durísima. Durísima. En serio. Es como... Y sí, la masa está bien esponjoncita. Bien, bien, bien rica. Bien. El pan. Es... Es como... No, pero como estás tostadita. ¿Qué le da sabor a la pizza? La... Lo que le da sabor a la pizza es... La pasta. Ajá. Pero la pasta... Los ingredientes todos son naturales. Ok. Yo corto la piña y yo corto la piña y la hago. Ah, ok. Hago la piña, champiñones naturales... La salsa también la prepara usted? No. Ah, con razón. La salsa que llevaba aquí es como de tomate y la encima. Ajá. De esta bambina y cambian la de la pizza. Pizza. Ajá. Ajá. Son preparados, sí. Ajá, sí. Ajá, sí. Ahí la esperábamos, claro. Que vaya a poner una pizzería en El Salvador. Ajá. Algún día voy a poner ella en El Salvador. No, sí. Por allá la esperábamos, claro que sí. Es bien bonito usted. Que se vaya a venir allá. Ajá. ¿Quiere comer pizza todos los días? No, no todos los días, pero sí. Es bien bonito. Ah, sí. Te voy a decir. Para que ustedes saquen el pizza del horno que tienen ahí. Ajá, también. Antes nosotros así a pizza. Le va a quedar mejor porque es el pizza. Ah, sí. El de ladrillos, sí. Artesanal. Ah, el de ladrillos. Qué artesanal. Ah, el de ladrillos. Qué artesanal. Cuando nosotros en el joven media hacíamos pizza, pero en eso no comprábamos la cosita del primer como la masa. Ajá, esto es lo que comprábamos. Y le poníamos el jamón todo. Emelie cuando nosotros empezamos a Emelie chiquita con la Emelie. Sí. Sí. Cuando estaba delgadita la Emelie. Así estaba bien, delgadita. Ahora se creció. Rolado pero creció. Rolado. Rolado. Y todos dicen cuando son suscriptores así de antes. Dicen, yo lo empecé a ver cuando la Emelie estaba bien chiquita. Y nunca creció. Es cierto, la Emelie. Ajá. ¿Cómo la Emelie hizo? La Emelie dice, no va a crecer. Que ves más delgada. ¿Cómo? Que ves más delgada. Fin. Ay. En el video. Ah, en el video. Mira más delgada. En persona. Ajá. Y sabes otra cosa que a usted le arde. Ajá. Ajá. Ah, el chico. Ya sé que me arde por ejemplo lo que he tenido. Ajá. Hay una cosa que a usted le arde. Es que a mí la gente me dice que en persona me veo bonita. O sea, hello, en persona. Ajá. En cambio, en cambio, en cambio. En cambio, en cambio, en cambio. En cambio, en cambio, en cambio, en cambio, en cambio. Tiene bonita azúcar. Te digo que no, o sea. Ay. Me pide. Lo que le arde. Vaya. Qué bueno. Pero. Por lo que ha andado, sí, la verdad que sí. Me pide de cámara todavía. Ah, le contamos la historia de cómo vinimos a parar acá a Cancún. Ay, Dios. Es una larga historia. No, está corta, ¿verdad? Está corta. No, está larga. No.